Cuando estábamos buscando la entrada de la ciudad prohibida, vimos muchas cámaras en todas partes. Y al principio pensábamos que era porque estaban protegiendo ese lugar que es muy importante para China. Pero luego, cuando nos vinimos para acá para esperar el taxi, nos dimos cuenta de que realmente en todas las esquinas hay cámaras. O sea que el control debe ser absoluto. Es que esto es como un centro comercial súper, súper de lujo. Y de verdad no puedo creer, 83 yuanes mi loco. O sea, 11 dólares, 11.5 dólares por estos dos súper platos. Miren el tamaño de este plato, compárenlo con mi cara. Buenos días viajeros. Nos encontramos en Madrid y hoy vamos a salir a... ¡China! Teníamos mucho tiempo queriendo hacer este viaje. De hecho, el año pasado en nuestra vuelta por Asia lo intentamos. Pero después de cometer un error llenando la planilla de la visa de China de Valerie en Corea del Sur, se nos acabó el tiempo para una segunda oportunidad, ya que la próxima cita, por haber cometido ese error, no nos dejan corregirlo en el momento. Y bueno, ya no había más chance en nuestra estancia. Así que sí, los venezolanos necesitamos visa para entrar a China. No, y los europeos también. Como portugueses también necesitamos visa para China. Y es muy fácil sacarla en Venezuela. Hicimos todo el trámite en Venezuela. Tardamos menos de una semana. Y bueno, aquí tengo la visa. Voy a mostrárselas un poquito tapada porque salen todos mis datos. Pero miren, aquí está. Visa de China. Cuesta 20 dólares sacar la visa en Venezuela. Si la sacan en cualquier otra embajada del resto del mundo, creo que el precio estándar es de 100 dólares porque la habíamos averiguado en Hong Kong y también la habíamos averiguado, bueno, en Corea del Sur, donde la intentamos sacar. Y eran 100 dólares sacar la visa de China. Pero en Venezuela, súper económica. Sí, y fue rápido. Y nos dejaron corregir. O sea, tuvimos la cita en la mañana y nos tuvimos un error en la fotografía que se tomó en Manuel. Y nos dijeron, bueno, vayan y hagan otra y vuelven. O sea, fueron flexibles. Así es, mis locos. Y para llegar a China, nosotros volamos desde Caracas hasta Madrid en un vuelo directo. Pasamos un par de días acá disfrutando con amigos y luego vamos a agarrar otro vuelo directo desde acá de Madrid hasta Beijing. Son 10 horas y 50 de viaje derechito. Wow, un montón. Pero no es la primera vez que hacemos este tramo cuando regresamos de Asia. Sí, el año pasado hicimos Camboya, China, China, Madrid. Así que ya nos hemos lanzado nuestras buenas horas de viaje. Importante, ¿cuánto cuesta? Nosotros pagamos desde Madrid hasta Beijing 700 dólares ida y vuelta. Y un dato curioso es que de acá para allá son 10 horas y 50 y de allá para acá son 12 horas y 5. O sea, una hora y 15 minutos más. Creo yo que es por los vientos que hacen que, bueno, el avión llegue más rápido. De aquí por allá y se tarde un poco más de allá para acá. No tengo ni idea. ¿Será por eso? Sí, sí, seguro que sí. Está bien interesante. Ahora, ¿por qué vamos a China? Ya les contaremos más adelante. Aquí vamos. Bueno, gracias. No son tan carlos. Gracias. En un bosque de la China, un chinito se perdió. Estoy feliz de ir a China. El año pasado, cuando nos dijeron que no podíamos, o sea, cuando ya los tiempos no nos dieron, fue como un... Relajo. Ah, pero... Ok, necesito descansar. Lo que pasa es que el año pasado nos tocaba en nuestro itinerario ir a China, después de haber visitado Malasia, Singapur, Brunei, Taiwán, Japón, Hong Kong. Que bueno, Hong Kong también es parte de China, pero está muy, muy occidentalizado. Ahí funciona todo lo que funciona en Occidente, como bueno, redes sociales, Whatsapp, mapas, métodos de pago, etc. Cosas que en China todo, todo, todo es diferente, o sea, en el continente como tal, Japón es como afuera. Entonces, el año pasado, menos mal que al final nos fuimos, creo yo. Sí, yo creo que iba a ser muy agotador, porque todo es tan diferente. Corea, de hecho, fue un poco así, Corea del Sur. Sí. Fue muy diferente a lo que esperábamos. Fue increíble, pero fue diferente. Y todo nos estaba costando más, o sea, movilizarnos porque Google Maps no funcionaba y eso ya nos había, nos volvía un ocho. Entendernos con las personas porque la mayoría no hablaba inglés. Volver a otro país con esas mismas dificultades era como que mucho para nosotros en esta oportunidad. Pero ahora estamos con las pilas recargadas. Estamos renovados. Por cierto, mira loco, nos vamos, miren, con Air China. O sea, la aerolínea que escogimos para hacer este vuelo porque, bueno, viaja directo. No es la única que hay, hay varias, pero las demás... Están en periódicos de China. Ah, bueno, vamos a agarrar un periódico de China para ver. Las demás aerolíneas hacían como algunas escalas. Y, bueno, preferimos pagar un poquito más, como, no sé, 50, 80 euros más sobre la competencia. Pero ir directo y no hacer escalas. Desde Caracas, Madrid, nos tocó el puesto 53. Y era el último. Ahorita nos tocó el puesto 58. Y ojalá que no sea el último, pero ya veremos. Y miren, loquitos, yo, después de haber viajado, creo que un montón, soy team pasillo. Porque si quiero ir a orinar en la madrugada o lo que sea, pasillo. Bueno, ayúdame para que me veas. Ahora, ¿ustedes qué les gusta más, ventana o pasillo? Son muy serviciales acá. No dejan que tú montes tu maleta. Miren, el asiento está bastante cómodo. No solamente tiene un puerto USB, la pantallita para cargar tus equipos. Sino que tiene como un enchufe completo acá abajo. Además de que, bueno, miren, tiene esto para los pies. Súper consejo de vida cuando comiencen a viajar. Cómplense de uno un cubito como este. Ya nosotros no nos preocupamos a cuál país vamos. Sobre todo con tema de cargar equipos. Porque tenemos todos los países acá. Nosotros lo compramos en Amazon. Lo pueden conseguir como cubo de carga múltiple. Muchos USB y ya. Y ahorita más USB es que USB porque, bueno, todos los puertos están cambiando. Así que hay que estar activos. Lo ha dado todo este cubito. Y miren todos los cables que puedo colocar al mismo tiempo. Puedo cargar muchas cosas al mismo tiempo. Tiene tres puertos USB y uno USB-C. Muy, muy, muy cool. Espacio moderado. Para un pasaje en clase económica, bien. Miren, para montar los pisos. Y bueno, loquitos. Es la una de la tarde. Y vamos a llegar a las seis de la mañana de hora Beijing. Vamos a tratar de dormir lo más que podamos. Porque también anoche no dormimos mucho compartiendo con nuestros amigos. Y nada, tratar de evitar que nos pegue tanto el jet lag. Aunque posiblemente pegará porque vamos a dormir de día. Pero en lo que sería nuestro día acá en España. Y llegar, obvia, otra vez de día a Beijing. Sí, porque también sería nuestra tarde en Venezuela. Exacto. Mucho, mucho cambio de horario. Mucho desastre. Pero bueno. No tenemos tiempo para regularnos. O sea, hay fin en la marcha. Así es. Así que nada. Nos vemos en diez horas. Que para ustedes son un par de segundos. ¿Por qué no te estás comiendo tus alimentos? Sí, me comí. Me comí todo el pollito. Que la comida de avión me cae muy mal. La verdad ha estado cualquier cosa. Bueno, así es mejor que muchas. Sí. Las fruticas se agradecen. Miren qué rico. Esta es la segunda comida que hemos tenido hoy. La primera fue arroz con un pollito al curry. Que no ha estado tan mala. Pero también todos los acompañantes y ahorita. Bueno, la ensalada tenía lonjitos de jamón serrano. Sí, sí. Primera vez. La verdad es que no ha estado tan mala. Yo me esperaba hoy. O sea, yo me esperaba ahorita un pancito con su amor y queso. Que en este vuelo de diez horas te dan dos veces comida. Una como a la hora de haber despegado. Y otra como faltando una hora y media, dos horas para aterrizar. Ahorita mismo, miren. Acá está Pekín. Nos faltan dos horas y diecisiete minutos para llegar. Ya estamos prácticamente sobre China. Bueno, ahí en la frontera con Rusia y China. Ya estamos aquí. ¡Guau! Y ahora sí, niñita. ¡Bienvenida a Beijing! En Venezuela serían las cinco de la tarde. Cinco y cincuenta y pico. O cuatro y cincuenta y pico. Y aquí las cinco y cincuenta y pico de la mañana. Son doce horas de diferencia. Qué loco, ¿no? Demasiado tiempo. Me impresiona mucho el cielo súper gris. No sé si es bueno por mal clima, por qué sé yo, o por contaminación. Porque he visto a mucha gente que usa mascarillas y me da un poco de temor ver a gente usando mascarillas. Aunque yo ya había leído que en China se usaban mascarillas mucho antes del COVID y todo. Precisamente por la contaminación. Sí, sí, sí. Y ahora sí, oficialmente, mis locos, estamos en China. Ya tenemos nuestro sello en el pasaporte. El proceso fue bastante, bastante lento. Como una hora y media. Mientras llegamos al oficial de inmigración. Y son súper, súper detallistas. A mí me revisaron el pasaporte para atrás y para adelante como veinte veces. Además de que entré con mi pasaporte venezolano que tiene prórroga. No está válido como en la página inicial. Y entonces es difícil de hacerles entender el tema de la prórroga. Pero bueno, tiene la visa estampada de China que me lo dieron hace un par de semanas. Así que, todo bien. Tardamos como, sí, es una hora y media en total. Estuve viendo que dan 144 horas sin visa para poder entrar. No sé a qué países aplica, pero bueno, habría que averiguar. Eso es para las personas que están en tránsito. Que pueden hacer un stop over. Y bueno, sí, pedir un permiso para conocer la ciudad unos días. Este aeropuerto, no sé si decir que parece un centro comercial. Más bien diría yo que parece una ciudad. O sea, es gigante. Tomamos hasta un tren como por dos o tres minutos dentro del aeropuerto nada más para que nos llevaran de un lugar a otro. Y ya nos habían dicho unos amigos que se tardaba aproximadamente una hora en salir del terminal. Nosotros desde que aterrizamos ya llevamos dos horas, así que no sabemos cuándo será que terminemos de salir. Y hay que tener muy en cuenta de que cuando llegas al aeropuerto, si quieres conectarte al Wi-Fi, tienes que tener un número de teléfono que pueda recibir mensajes por roaming o, en su defecto, tu pasaporte. Pero el pasaporte no siempre te permite validarlo. Así que mi recomendación es que compren un eSIM antes de venir a China. Nosotros compramos el de HolaFly. Y ya luego si acá quieren comprar otro SIM card físico, pueden decidirlo por ustedes. Pero para que lleguen y tengan internet inmediatamente, un eSIM desde antes de llegar a China. Miren, también se encuentran estas maquinitas en donde pueden pedir un tiquecito para los que no tienen el servicio de roaming en su teléfono y recibir el mensaje y se pueden conectar a Wi-Fi. Le dan ahí inglés y lo mismo, tienen que escanear el pasaporte por ahí y ya luego les sale un tique. Nosotros andamos muertos de hambre y buscando lugares para comer acá en el aeropuerto. Me sorprende que nos hemos encontrado Burger King, Subway, KFC, Starbucks. O sea, prácticamente todas las cadenas americanas. Por supuesto que no vamos a comer eso, al menos no en el primer día. Ya veremos más adelante si nuestro estómago aguanta pura comida china. Pero miren, esto se ve delicioso. Se ve muy bueno. Bueno, vamos a entrar. Miren, ahí esto se llama My Meal. Por allá se llama Chinese Tea Food Massage. Wow, masaje de pies, amor, acá en el aeropuerto. No voy pendiente. ¿Nos hacemos un masajito de pies? No. Acá todo es por lenguaje de señas. Nadie habla inglés, por lo menos no en el aeropuerto. Y nos imaginamos que si en el aeropuerto no hablan inglés, afuera pues mucho menos. Entonces, hay que aplicar el método más tradicional que es lenguaje de señas. Hello. ¿Esto? No, sí. Ah, ok. Gracias. Sí, en este menú no es de acá. Era en el restaurante del lado. Se llamaba Sam. Gracias. ¿Se logró? Qué difícil estuvo. Estuvo complicado porque de verdad que nadie, nadie habla nada de inglés. Y para los que siguen nuestro canal podrán saber que niñita no le gusta probar cosas tan raras. Picante sobre todo. Entonces, estábamos buscando un lugar. Por favor, me apoyen mis palitos ahí. Que hubiese arrocito blanco y no en todos los lugares había arroz blanco. Pero miren, miren cómo es el arroz chino. Es como el arroz de sushi, pues súper, súper pegostoso para poder agarrarlo con los palitos. Y salar arroz blanco. Wow, qué sorpresa. Y ahora, vamos a probar esto. Que me dijeron que era cerdo. No, pero ya te comiste todo el cerdo. Wow. Wow. Amor, wow. ¿Está picante? No, no, será picante. Está así, tiene la grasita rico. Y aquí abajo es otra cosa. Es puro cerdo, amor. No. Y miren, aquí hay otro cerdo que también nos dieron. Vamos a probar esto. Este está mejor. Sabe como a, o sea, tiene mucha, mucha grasa. Tiene unos trozos de cerdo, pero con mucha, mucha grasa. Y no tiene un sabor como tan intenso como este. Está bueno, está bueno, no está malo. Pero este está mucho, mucho mejor. Y esto es como el pedazo de cerdo nada más. Pero también tiene otras cosas ahí que, que no sé, miren, miren como esta pelotica. ¿Qué miren esa pelotica? ¿Qué será esto? O sea, como a huevo. Ah, pueden ser huevos de corny. Primera comida rara. Por cierto, mis locos, el precio fueron 161 yuanes por todo esto. Aproximadamente 7 yuanes es un dólar, que vendrían siendo como 22 o 23 dólares que pagamos por toda esta comida con las aguitas incluidas. Vamos a probar los vegetales. ¿Esto será coliflor o brócoli? Porque está como... Coliflor, coliflor. Bueno, es como coliflor pero está verdoso. Sí, súper rico. Y esto es como una carnita, me imagino. Retirando dinero porque nos dijeron que es muy importante tener dinero en efectivo, ya que no todos los lugares aceptan tarjetas de crédito internacional. Entonces nos vinimos acá al Construction Bank de China y sacamos 1000 yuanes que sabían que el nombre de la moneda como tal no es yuan. Esa es como la abreviación, pero la moneda se llama Reminibibibiri. Ah, bueno, buenísimo. El nombre real de la moneda es Reminibibiri de China, pero la abrevia le dicen yuanes. No sé como de una... Exacto. No sé como de una llegan a la otra, pero bueno. Muestra el billete. Puros billetes de 100. Tienen que dividir entre 7 para llegar al valor en dólares americanos. Aproximadamente 100 yuanes vendrían siendo como unos 14 dólares, para que tengan una idea. Y una cosa que nos dijeron es que todos los billetes tienen la cara de Mao. Si te intentan cambiar dinero en caso de que vayan a una casa de cambio o lo que sea, y los billetes no tengan la cara de Mao, pues valen céntimos. Porque son billetes de generaciones pasadas que literalmente ahorita son como para colección y ya. Y hay unas cuantas estafas con eso. Así que bueno, asegúrense que todos los billetes tengan la cara de Mao. Están súper lindos. Bueno, ahora toca buscar un taxi. Para llegar al hotel. Aquí vamos. Listo para agarrar el taxi. Y huele a loquito. Miren, una de las cosas que me dijeron es que estas personas de los taxis no hablan nada, nada de inglés. Y hay que ponerles la traducción de la dirección en chino. Holiday Inn Express Dong Zhimeng. ¿No es en inglés? ¡Vamos! 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 El taxímetro está andando. Las aplicaciones, por ejemplo, Booking. Porque Airbnb no funciona acá en China. Entonces nosotros decidimos reservar un hotel en Booking. Y dentro de la aplicación te dice dirección en idioma local. Y te pone toda la dirección en chino para poder entregársela a los taxis. Ya que como no hablan inglés, ni siquiera que les digas el nombre del hotel. Por muy famoso que sea, nosotros decidimos quedarnos en un Holiday Inn porque tenía buenos precios. Y ni con eso obviamente se entiende. Entonces tienen que tener, miren acá. Aquí dice Address in Local Language. Y entonces te aparece la dirección ahí en chino. Estamos esperando que el señor la meta en el GPS y avance. Quiero pensar que es el señor y quiero pensar que de verdad está confundido. Sí, sí. Y no que está tomando más tiempo de lo normal para cobrarnos más. No, bueno, pero todavía no ha avanzado mucho. Van 13 yuanes, que son 2 dólares aproximadamente. Y ya puso la dirección en el GPS y ahí anda avanzando. De igual manera yo también la voy a poner en el GPS nuestro para ver si no se desvía. ¡Bienvenido a China! Llegamos al hotel. Fueron 69 yuanes. Que vendrían siendo como 10 dólares aproximadamente. 10 dólares serían 70 yuanes. Así que... Aquí me está dando cambio con billetes de 10 para que vean este otro billete. Pero bueno, veo que aquí falta gente. Me tenía que dar 31. 31. 10 más. Este, uno más. 31. 70. Ya de 10, 80. Yo te pago 20, ¿verdad? Ah, ok. Ya me lo habían dicho, ya me lo habían dicho. Se me había olvidado. Que vea que paga 10... 10 yuanes por el peaje en la autopista. Gracias, señor. De amabilidad no se va a morir. Tranquilo. De este dinero no se va a morir. De este dinero no se va a morir. Se me había olvidado. Pero nos dijeron que cobraban 10 yuanes por un peaje en la autopista. Y bueno, nada, el señor se puso ahí a gritar como loco y yo no le entendía nada. Y él tampoco me entendía a mí. Y nadie se entiende nada. Y bueno. Lo he dicho como 12 veces, pero... Bienvenidos a China. Llegamos al hotel. Y bueno, vamos a ver si... Obviamente no nos van a permitir hacer check-in porque el check-in es a las 3 de la tarde y son las 9 de la mañana. Pero por lo menos que nos guarden los bolsos. Déjame, ayúdate, Ñi. Que nos guarden los bolsos por lo menos. Y nada, empezar a recorrer. Y bueno, tuvimos suerte. Nos dieron la habitación antes de lo que tocaba. Acompáñennos. ¡Uepa! A verla. ¡Uy! Camitas individuales, amor. Huele mucho a cigarro. Sí huele un poquito. Bien, bien bonita. Esas luces ahí todas vueltas locas. Vamos a ver cómo es el baño. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, bien bonito también. Este lugar nos costó como 75 dólares la noche. Me parece que está a buen, buen precio. Aunque saben que... Con deseo incluido, ¿no? Sí, con deseo incluido. Me he sorprendido porque los precios en China son mucho más baratos de lo que pensé. Yo sé que todos estamos acostumbrados a que, ah, lo hecho en China es súper barato, pero la verdad es que no. O sea, aquí hay cosas baratas y cosas muy, muy caras. Y precisamente en la capital, en donde hay muchísima infraestructura moderna, también hay precios muy, muy locos y descabellados. Nosotros, en verdad, en hotel no nos gusta gastar dinero y siempre buscamos algo que esté como bueno, limpio, sobre todo, que tenga buenos reviews, pero que sea menos de 100 dólares. Eso siempre es nuestro presupuesto. A veces, a veces nos excedemos, pero mientras más se acerque entre los 70, 80 dólares, para nosotros está súper bien. Y este hotel está cool. ¿Qué te parece, niña? Bien. Un poquito de dolorcito ahí raro, pero bueno. Sí, pero está bien. Ahora vamos a explorar la ciudad. No, primero vamos a bañarnos. Claro, claro. A cambiarnos. ¿Descansa 20 minutos? No, yo estoy bien, yo no necesito dormir. Yo estoy súper piche, súper. No sé qué pasó, creo que una parrilla que me comí ayer. Pero miren, se me acaba de partir la uña por la mitad. Amor, no hagas eso, amor. Ay, policita. O sea, miren, ¿sabían que China es el segundo país más poblado del mundo? Podrían pensar que es el primero, pero... India superó a China. Hace poquito. Hace dos años. Sí, sí, sí. Tiene 1.4 billones de personas. Pero aquí también es muy grande. Pero miren, hablando de lo grande, un dato súper curioso es que en toda China se tiene el mismo uso horario. Es decir, aunque te vayas a la parte más oeste del país o a la parte más este, es la misma hora. Mientras que, por ejemplo, en Australia, que es un país más pequeño que China, si te vas a la parte más oeste, son dos horas menos que en la parte que sigue en la capital. En Sydney con Perth, creo que... Aunque tú sabías que el mapa que tomamos como referencia... Está todo mal. Sí, las dimensiones no son las correctas. Por ejemplo, Rusia se ve mucho más grande de lo que realmente es y Brasil se ve mucho más pequeña de lo que realmente es. Aunque yo sí leí que China tiene 9.6 millones de kilómetros cuadrados. Para que lo pongan en perspectiva, nuestro país Venezuela tiene 916 mil kilómetros cuadrados. Es como 10 veces Venezuela. Wow. Mucho, 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 mucho. Pero bueno, ahí se quedaron con unos datos curiosos. Déjenos saber si quieren que le hagamos un video con infinitos datos curiosos únicamente de este país. Mientras tanto, nosotros nos arreglamos y nos vamos a patear calle. Wow. Ni hao. Ni hao. Forbidden City, ir en el color de este taxi. Por cierto, la aplicación de taxis acá se llama Divi. Y no es la misma Divi que se utiliza en Medio Oriente. Ya nosotros habíamos usado Divi en otras ocasiones. Pero es una aplicación especial que se llama Divi for China. Es impresionante. Inclusive TikTok. Para los que no sabían, acá en China no existe. Es decir, hay una aplicación Espejo que se llama, ya les voy a buscar el nombre exactamente porque es un nombre medio raro. Doujin. Esa es la aplicación de TikTok acá en China. Y TikTok, bueno, fue creado para el mundo exterior. Considero que aquí crearon esa aplicación Doujin de China. Qué raro, ¿verdad? Qué loco. O sea, pensaría que sería como la misma aplicación en todo el mundo. Pero no es. Una especial para acá. O sea, ¿tendrá algunas diferencias? Estoy segura de que sí. Me encantaría poder hablar. He oído, de hecho, que las aplicaciones aquí no permiten tantas cosas de ocio. Sino que tienen que ser como más informativas. No sé. ¿Será que intentamos descargarlas? Vamos a ver si podemos más bien hablar con un chino que hable inglés. Y bueno, caerle a todas esas preguntas. Sería interesante, ¿verdad? Es chévere. No está la idea. Aunque está complicado. De verdad que el inglés es muy, muy complicado acá en China. Mientras tanto, seguimos disfrutando de nuestro taxi tuning. Allá, también hay más cámaras. Allá, también hay más cámaras. Y en todos lados hay infinitas cámaras. Allá, y luego aquí, y luego allá. Amor, aquí nos descuidamos y nos perdemos en tres segundos, ¿oyos? Turismo masivo. Pero miren la cantidad de personas que hay. Estamos en la ciudad prohibida. Yo creo que uno de los lugares más turísticos de acá, de Beijing. Pero mire, mire la gente, mire la cantidad de gente que hay. Y a diferencia de Japón, aquí gritan y te empujan y se paran en mitad de la calle y tropiezas con ellos. De verdad que, qué locura esa diferencia cultural, especialmente con Japón, en donde también hay infinitas personas, pero parece que todo el mundo mantuviera como su espacio personal. Como si tuviesen un radar, que no dejara que chocara contra nada ni nadie. Aquí todo lo contrario. Aquí gritan durísimo y caminan como a lo loco. La cantidad de personas es abrumadora. Mientras caminamos a la puerta principal de la ciudad prohibida, quiero mencionarles otro tip muy importante acá en China y es WeChat. Que es una aplicación tal cual como WhatsApp, pero con muchas más funciones que tienen que descargarse cuando vengan a China. Solo que para verificarla necesitan o a una persona que conozcan, que viva acá en China y que ya tenga WeChat porque se necesita como una invitación de un usuario ya existente o verificarla a través de la tarjeta de crédito. Hacen un cobro de unos centavos o algo así en el banco y luego te lo devuelven como para que verifiquen de que eres tú. Y el tema de la tarjeta de crédito es muy importante porque al linkearla puedes pagar a través de WeChat prácticamente en todo el país. Ahora sí, estamos entrando a la ciudad prohibida. Esto es un complejo de palacios que fueron construidos entre 1402 y 1420. Acá no solamente vivían como todos los emperadores de la época, sino también se gobernaba desde acá. Y ya para 1987 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad. Ya obviamente no se utiliza de modo gubernamental, sino es un museo, tiene muchas obras de arte. Y bueno, se puede caminar bastante, bastante por acá adentro. Nosotros tenemos como media hora, 40 minutos dándole la vuelta a este lugar para llegar a la entrada. Y tenemos que comprar ahora el ticket, no sé dónde lo venden. Es muy grande, muy grande. Todo aquí es muy grande y también un poco complejo porque nuevamente la gente no habla inglés. Y bueno, todo es por traductor. Pero está muy interesante. No me esperaba muchas de las cosas que estoy viendo hasta ahora y creo que Niñita coincide conmigo. China ha sido diferente, al menos estas primeras impresiones, de lo que esperábamos. Pero bueno, ya más adelante les contamos un poco de nuestras apreciaciones y nuestras conclusiones de este primer día. Acabamos de comprar los tickets y la entrada es con el pasaporte. Porque se necesita el pasaporte para moverse en China en todo sentido. Te piden el pasaporte en todos lados. Y bueno, acá en la venta de tickets de la ciudad prohibida no fue la excepción. Cada entrada costó 8 dólares aproximadamente. Y cuando fuimos a entrar, te hacen como una verificación facial con tu pasaporte. Pero lo más loco es que la maquinita tenía un filtro. O sea, uno se veía así todo bellísimo, sin arrugas, todo clarito y tal. Y súper rápido. No te entregan tickets ni nada, sino que te dicen entrega el pasaporte luego en la entrada y ese es tu ticket. Este lugar es impresionantemente gigante. Tiene 70 hectáreas que son 70.000 metros cuadrados y una capacidad para 40.000 turistas al día. De hecho, en la entrada decía, book your ticket at least with one day in advance. O sea, por lo menos compra tu ticket de un día antes. Nosotros como que tuvimos suerte y pudimos comprarlo ahí mismo. Otra de las cosas que me ha impresionado es que el cielo está perfectamente azul. O sea, está precioso. Cuando llegamos en el aeropuerto estaba todo gris, todo nublado. Y yo me preguntaba si era por la contaminación o si era porque sencillamente era un día gris y ya. Pero acá está bastante, bastante azul. Ahora no sé si es que por el área del aeropuerto era como una zona industrial y tiende más a nublarse o a llenarse de smog el cielo. O nuevamente es que sencillamente era algo del clima. Pero aquí particularmente está maravilloso y estamos a mediados, finales de abril haciendo este video. Miren que loco esto. Aparecen los segundos del semáforo en rojo. Que el taxi está en la vía, pues. Cuando estábamos buscando la entrada de la ciudad prohibida, vimos muchas cámaras en todas partes. Y al principio pensábamos que era porque estaban protegiendo ese lugar que es muy importante para China. Pero luego cuando nos vinimos para acá para esperar el taxi, nos dimos cuenta de que realmente en todas las esquinas hay cámaras. O sea, que el control debe ser absoluto. Yo me siento vigilado. Seguramente, porque además te piden todas las huellas y te hacen fotos. Me imagino que para el reconocimiento facial. Debe haber algún software que te va siguiendo por toda la ciudad. Qué loco. O sea, ubícame a esta persona y todas las cámaras buscándote. Seguramente. O quizás no en tiempo real, pero por lo menos te hacen el recorrido. Claro. Creo que es la primera vez que veo tantas cámaras en una ciudad. Y que literalmente eso. O sea, uno se siente como que lo están viendo en todos lados. Es que en cada esquina. No es como la típica camarita esa que hay en los semáforos. Ah, bueno, por si hay un accidente de tránsito, la camarita que graba. No, no, no. Hay como cámaras 360 que te graban todo. O sea, todo, todo, todo. Y estoy gratamente sorprendida con esta ciudad. Realmente con el país. Yo pensé que no iba a ser tan amigable. Que nos iba a costar todo muchísimo más. Y se nos ha hecho muy sencillo. También hemos tenido muy buenas recomendaciones. Y las hemos seguido al pie de la letra. Cosas que ya hemos compartido con ustedes. Y cosas que seguiremos compartiendo. Pero todo muy impecable. Todo muy bonito. Y apenas estamos comenzando. Sí, a pesar de que como les hemos dicho varias veces en este video. No se habla nada de inglés. Y es muy difícil comunicarse. Creo que con las aplicaciones. Y con las direcciones de los mapas. Y con la aplicación de taxis. Hemos llegado a todos lados. Ya salimos de la ciudad prohibida. Que es como una parte de la antigua China. Y ahora nos vamos a un lugar que es mucho más moderno. Donde hay como un distrito de arte. Unos centros comerciales alucinantes. Para mostrarles pues un poquito de ambas realidades de acá. De la ciudad capital. Por cierto. Nos tocó preguntar. A un guardia. Y la persona no sabía nada de inglés. Y lo que hice fue traducir. Se lo mostré. Y con señas me indicó. Así que no importa si no hablan inglés. Con ese traductor van a lograr llegar a donde quieran. Adicionalmente el traductor de Google. Pueden descargárselo offline. De tal manera que si se quedan sin señal. O lo que sea. Igual funciona. Para traducir ahí. E inclusive para hablar. Así bueno. Pueden comunicarse. Ahora sí. Nos vamos a la parte moderna. Y a un centro comercial. Porque niñito me va a comprar algo muy costoso hoy. Aquí todas las mujeres están vestidas guapísimas. Y todas tienen carteras carísimas. Veo mucho lujo acá. No me lo esperaba tampoco. No sé si es por la zona. No sé. Ya seguiré echando ojito y les cuento. No sé si es por la zona. Miren esa torre que tenemos ahí al frente. Se llama China Sun. Y es el edificio más alto de Beijing. Tiene 528 metros. Y no es el más alto de China. Es el quinto más alto de China. Pero sí el más alto de la capital. Para que tengan la información completa. El más alto es el Shanghai Tower. Y tiene 632 metros. Si no me equivoco. Este que está acá es el noveno. Más alto del mundo. Y bueno, ya está como en el distrito financiero de la capital. Pero es muy loco porque hay muchos edificios modernos. Y ya luego al ladito hay como unos edificios súper antiguos. Pero miren qué belleza. Además es que la forma es espectacular. Al parecer se puede subir y tiene un mirador. Bueno, vamos a ver si nos da chance de hacerlo y se los mostramos. Impresionante. Esto es solo la entrada de un centro comercial que se llama SKP-S. Que es como una versión miniatura. Yo creo que esa S significa smaller. De el SKP. Que está cruzando la calle. Es súper, súper más grande. Porque nos dijeron, vayan a este. Porque cada tienda tiene como una decoración. Que parece un museo de arte contemporáneo. Mira ahí dice, The Future Farm. Así que bueno, vamos a recorrerlo junto a ustedes. E ir viendo y sorprendiéndonos juntos. Yo soy fan de los zapatos Jordan. Y vine a ver una chaquetica, un suéter. Porque en verdad no tienen mucha variedad de zapatos en este lugar. Pero esta chaqueta que está espectacular. Tiene un costo de 10.800 renminbi o yuanes. Que vendrían siendo aproximadamente 1.500 dólares. Pagarían 1.500 dólares por esta chaquetica. La verdad es que me gustaría un suéter así, ves, sencillito. Negro, que no se ensucie mucho para viajar. 2.800 renminbi. Que vendrían siendo 400 dólares. 400 dólares por este suéter. Air Jordan. Sencillito, ves. Y unos detallitos ahí. Ay, mire qué cool. Con un imán. Todo está espectacular. Pero la verdad, muy, muy costoso. Y nada más hay como cuatro pares de zapatos en toda la tienda. Es que esto es como un centro comercial súper, súper de lujo. Acá se vino a hacer window shopping. Pero qué belleza estas tiendas. O sea, de verdad, qué belleza. Este es Burberry. Burberry. Y por acá está Cartier. Y acá esta no la conocía. Se llama Human Made. Ok, miren, esta tienda, abajo del conjunto, tiene los precios. Como ven, ahí tiene como una chaqueta, una franita por encima, otra por debajo y unos shorts. Tendría que traducir para ver qué es cada cosa. Pero aquí pueden ver que el más barato vale 2.420 yuanes. Que eso vendrían siendo aproximadamente 350 dólares. Y el más caro, me imagino yo que es la chaqueta, vale 8.550. Que vendría siendo como 1.200 dólares aproximadamente. Súper, súper cool. Está decorada esta tienda. Esta marca se hizo famosa porque hace zapatos que parecen estar, bueno, usados. Estos destruidos, como con manchas y todo lo demás. Básicamente como mis zapatos. Se inspiraron en mí. Y preguntamos ahorita por unos que están particularmente llamativos. Todos son con cristales de Sarovsky y cuestan 2.100 dólares. Pagarían 2.100 dólares por estos zapatos, son hechos en Italia. Por si les queda alguna duda de que eran hechos acá en China, pues no. Sí, pero si querías saber cuál es el precio. Dale, pruébate antes de que no se acabeñen. Y con la patica por la mitad. Ah, voy a parra costo. Debería tener descuento. No es por nada, pero te ves cool. ¿Te gusta? Sí. O sea, para una alfombra roja estarían cool. Oye, mirá. No, no tengo ni idea. Esos tienen la patica completa, por lo menos. Exacto. No, no me encantan tanto. No sé cuál es el precio de cada uno, pero acá están los precios de los dos. Y déjenme poner mis lentes que no veo nada. 3.400, que vendrían siendo como 500 dólares. Y 4.300, que vendrían siendo como 600 dólares respectivamente. No sé cuánto vale cada uno, pero bueno, esos son los precios de los dos. Y miren esto, estos son los de Mototuki fácilmente. Los tres valen 3.400, 500 dólares. ¿Qué pasa? 500 dólares por un Mototuki. Ay, me encanta cómo se te ven. Discúlpenme, de verdad, los seguidores de la moda que siguen nuestro canal. No me estoy burlando, no, en lo absoluto. Solo que se parecen de verdad a los que se popularizaron que utilizaban los motorizados. Pero claro, esto, materiales, moda, arte. Además es que la tienda está alucinante. De verdad que la visita a este centro comercial es toda una experiencia. Así te quería ver, Chiruli. Ah, el único que salió con bolsa del centro comercial. En mi defensa, entramos en otra tienda de Jordan que tenía precios accesibles. Me costaron 120 dólares estos zapatos, que no son tan baratos, pero wow. O sea, creo que son los zapatos más bellos que tengo hasta ahora. ¿Quieren que se los muestran? Vamos a mostrarse. Mira, aquí está la factura. 900 renminbi o yuanes, que vendrían 120, 125 dólares. Miren esta belleza. Están hermosos. Esta belleza. ¿Qué tal? Buena compra. Buena, buena compra. Y ahora vamos a buscar un lugar para almorzar. Porque hace hambre. Y lo que ustedes vieron al inicio de este video fue como un desayuno. Porque llegamos a las 7 de la mañana al aeropuerto. Y aunque sí, fue arroz con cerdo. Eso fue como a las 9 de la mañana después de que terminamos de salir de inmigración y encontrar un lugar. Así que sí, ahorita son las 5 y 20. Y toca almuerzo, cena. Ustedes saben que cuando nosotros salimos de viaje, comemos dos veces al día para ahorrar dinero. Y gastárselo en zapatos del niño. Ni siquiera una carterita para valer y una cosa. No, sí, la carterita más barata valía como 2.000 dólares. Me lo merezco. De que te lo mereces, sí te lo mereces. De que mi bolsillo pueda resistirlo, no lo creo. Miren, los cruces peatonales acá en China son medio locos. Porque aunque tienen las lucecitas normales, en verde y tal, los carros son locos. O sea, son locos. Carros, motos, bicicletas. De todo, de todo, de todo. Está un poco intenso el cruce. Aunque bien, bien. Me sorprende que todo está demasiado limpio. Es de verdad impresionante. Para la cantidad de gente que hay en la ciudad, todo está espectacularmente limpio. Miren, tienes una segunda oportunidad, amor. Porque vamos al SPK. Ese que se ve allá al fondo. Y también están todas las tiendas que me gustan. No entiendo. Nos vamos a comer ahí. Miren, 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 miren. Lo que les digo es, los carros pasando con la luz en verde. Ve, 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 ve. No entiendo nada. Está, está loco, está loco. Yo creo que ellos tienen permitido el cruce. Hay que estar activo para cruzar en Beijing. Porque aunque la luz esté a tu favor, los carros se pueden meter ahí. Nos vinimos como a la feria de este centro comercial. Y miren, primer localcito que vemos. Miren cómo tienen la comida acá. Cangrejos, huevos, papas, diferentes tipos de carne, mariscos, patas de pollo, carne, cerdo. Hígado. Hígado. Champiñones. De todo un poco. Y miren qué delicia los platos que te preparan. Vamos a seguir viendo. Vamos a dar una vueltica a ver qué nos provoca comer y les mostramos. Uno de los platos tradicionales de acá, pato a Pekín. Miren, vaya, cómo está guindado. Voy a comer pato a Pekín, que supuestamente es uno de los mejores de acá de Beijing. Y eso lo vamos a dejar para el video de probando comida callejera y típica de acá de China. Así que no se lo pueden perder. Arrocito chino. Todo se ve buenísimo. Algo muy común aquí en Macao y en Hong Kong es conseguirse las vitrinas de los restaurantes así. Como con comida de mentira que simula la comida que ellos ofrecen. Qué delicia se ve este sushi. Wow, se ve súper fresco. Estoy impresionada con el tamaño de este cangrejo. No, y miren el tamaño de estos roles. Demasiado grande. Ya decidimos. Vamos a regresar y vamos a comer. Yo voy a pedir arroz chino y tú vas a pedir... No sé todavía. Vamos a ver el menú. Pero algo rico seguro. Miren, ahorita voy a pagar a través de la aplicación de WeChat. O sea, va para acá. Money. Got it. Y con este código de barra te cobran inmediatamente. Te aparece 83 yuanes. Que vendrían siendo como 11 dólares lo que pagamos por los dos platos de comida. O sea, 5 dólares cada comida con agüita y todo. Económico. Me parece económico. Se ve buenardo. Miren esta delicia que nos acaba de llegar. Esta sopa se ve un poco radioactiva. Ya se ve buenísima. Me la pedí con carnita. También tiene ahí unos pideos de arroz. Niñita. Un arrocito chino. Vamos a ver si logro... Es como el arroz chino de Caracas. ¿En serio? Sí es. Sí es. Y yo pensaba que el arroz chino caraqueño solamente se hacía en Caracas. La diferencia es que este no tiene ni carne, ni cerdo, ni pollo, ni sabes, toda esa combinación que te hacen en Caracas. Ni el jamoncito ese picado que uno no sabe... La grabada, porque además es una señora como de, no sé, 60 años, 70 años que está ahí atendiendo. Pero bueno. Vamos a probar primero el caldito. ¡Qué rico! Se ve que tiene como pasta de tomate el caldito. ¡Uf! Pica. Miren, mi abuela es árabe, pero ella me hace unos calabacines rellenos con arroz y carne molida. Y todo eso lo pone como a hervir en agua, pero también le pone pasta de tomate y sabe como a esa salsita, como a ese juguito de pasta de tomate. Ahora yo voy a poner esto por aquí y voy a agarrar un poco de carne con algunos fideos. ¡Buena elección! Buena está esta comida y de verdad no puedo creer. 83 yuanes, mi loco. O sea, 11 dólares, 11.5 dólares por estos dos super platos. Miren el tamaño de este plato, compárenlo con mi cara. ¡Gigante! Estoy fascinado con la comida en China en nuestro primer día. De verdad, tomo. Voy a dejar la cámara por ahí y nos vamos a terminar de devorar esta delicia. Que este video todavía no se acaba y este video le faltan algunas cositas por mostrar. Salimos de la feria y en la mitad de este otro centro comercial hay una tienda Tiffany, que bueno, una tienda de diamantes super costosa. Pero me impresiona que es así como una tiendita así de kiosquito, pues un kiosquito en la mitad. Y miren esto, el anillo de la izquierda vale 234.000 yenes. Pero ese collar, el de abajo, no el de arriba, el de abajo, vale 490.000 yenes. Si ustedes ponen en su calculadora 490.000 yenes entre 7.24, son como 68.000 dólares. Un collar que lo tienen, miren, ahí como en un stand, en la mitad del centro comercial, relajado. Todo esto es pura joyería. En otros países ustedes verían las joyerías que sí con puertas blindadas y tal. Acá pues no, miren, un vidrio que además ni tan grueso se ve, con prendas de hasta 70.000 dólares. ¡Ya no aguanto más! Viajeros, se nos hizo un poquito tarde saliendo de comer y decimos no ir a la torre más alta de Beijing porque obviamente queríamos ir a ver como de día, el atardecer y tal. Y ya también estamos súper, súper cansados. Nuestro horario está de vuelta un 8. No, no coordino ni los pensamientos. O sea, este video salió gracias a Emmanuel porque yo ahorita necesito descansar un día entero por lo menos. Cosa que no va a pasar, así que me lo voy a tomar con calma. Eso sí, quiero decir que estoy sorprendida de China. Me ha encantado muchísimo hasta ahora. Siento que esta ciudad es muy bonita y tiene muchas sorpresas que cuando sales a recorrer pues te la pasas increíble. Yo de verdad que me sorprendí mucho, valga la redundancia, porque no me esperaba que todo fuese tan organizado y a pesar de que la gente, bueno, sí, como que te tropieza y tal, porque creo que es como la personalidad o está... Sí, en la cultura de los chinos ser así como ajetreados y tal, creo que todo está muy limpio. Los lugares que visitamos maravillosos, o sea, el templo, los centros comerciales, las calles. Es increíble, increíble. Solo sí siento que la verdad que me sentí como vigilado o como perseguido en todo momento. Sí, sin duda. Porque hay como cámaras por toda la ciudad. Sin duda. Pero alucinante, alucinante. Me encanta la mezcla de modernidad con lo clásico y lo antiguo de los templos y de la ciudad prohibida. Está muy chévere. Y este es el primer día, o sea, nos falta un montón por recorrer. Así que si todavía no te has suscrito a este canal, yo te recomiendo que lo hagas ya, ya mismo, porque este es el primero de muchos videos de China. Espero, mis locos, que les hayan servido todos los tips que les mencionamos para venir a China. Súper, súper importantes, de verdad. El tema del VPN, del eSIM, de WeChat, de los hoteles, del traductor. Bueno, y si tienen alguna otra duda de la visa, si son especialmente venezolanos, aunque la verdad para los europeos también piden visa y es igual de sencilla que para nosotros los venezolanos sacarla. Así que bueno, si tienen cualquier otra duda, déjenla en los comentarios. Vamos a estar leyendo y respondiendo. También si tienen un buen comentario o algún tip que quieran dejar, se los agradeceremos. Esto fue todo por hoy. Vamos a dormir. ¡Chao!